que es de un tamaño de una caja de zapatos, no de material muy buena, por eso lo destruyeron, Nico, y sacaron todo lo que había en su interior. Las cámaras de seguridad, Nico, da la casualidad que por donde ingresaron los malvivientes, los delincuentes, no apuntaban hacia esa zona, así que tiene mucho, mucho trabajo por estas horas la gente de comisaría de TITULAPES, Nicolás, ¿sí? Bueno, es mucha plata, ¿sí? Estamos hablando con un poco más de 20 millones de pesos y joyas, que no sabemos en cuánto estarán valuadas. No sabemos el valor, Nicolás, exactamente, así que, es más, nos dicen que la caja estaba en la habitación y estaba muy visible, Nico, a veces la ocultan atrás de un cuadro, ¿me entiendes? Bueno, estaba muy fácil, se la veía a simple vista, así que, bueno, esto es lo que ha ocurrido ahí en TITULAPES, ayer a las 11 de la mañana la policía tomó conocimiento de este hecho, vamos a estar llegando a conversar en un rato nada más por la regional con el comisario Walter Nieto, que nos escucha todas las mañanas, un saludito para Walter, así que vamos a estar con él conversando en minutos nada más, Nicolás. Bueno, y de paso preguntar del otro, ¿no? Si no hay novedades tampoco del otro robo en la casa del intendente. Estoy permanentemente averiguando, Nico, es más, estuve por milagro el fin de semana, el día sábado, bueno, se hizo la inauguración del torneo de la Liga del Sur Riojano, ya en la fecha número 2, y estaba el intendente Vargas allí, lo hemos visto, muy tranquilo, digo, no estaba nada preocupado, nada, digo, por dar a conocer sobre este hecho de robo, qué pasó, al menos él, hablar y decir de dónde salió ese dinero, de qué es el dinero que se perdió, nada, nada, Nico, todavía, ¿sí? Bueno. ¿Algo más, Raúl? Hablando de Ulapes, Nicolás, bueno, papás nos han dado a conocer en el día de ayer sobre el lamentable estado que presenta un establecimiento educativo allí en Ulapes, donde funcionan dos instituciones educativas, la escuela agropecuaria y la escuela de comercio. Nos dice el Nico que los baños son una laguna, el agua aflora debajo de los inodoros, se hace una laguna y usted ha visto, el agua toda contaminada, con materia fecal, con el pi de los chicos, las puertas sin picaportes, la escuela abandonada, nos dice el Nico, vidrios rotos, lo que son los techos bastante deteriorados, el piso también muy roto de la escuela. Es una escuela, Nico, que según algunos docentes y algunos papás, no está en condiciones de recibir a los chicos, funciona en dos turnos, escuela de comercio y la escuela agropecuaria. Muchos daños tiene esta escuela, este establecimiento, y nos dice el Nico, viste que se hace el mantenimiento para las vacaciones de invierno y verano, no se le hizo mantenimiento, así que los papás están preocupados, el ministro dice que les ha dicho que sí están en condiciones de comenzar el ciclo lectivo, pero al ministro le avisan que la escuela no está en condiciones de continuar con esta segunda etapa del año, donde los chicos asisten permanentemente. Así que, Nico, mucha preocupación en esta comunidad educativa, reitero, ahí en la localidad de Ulapés, piden urgentes soluciones al ministro de Educación, no están funcionando los ventiladores, ya llega la época de calor, Nico, y los ventiladores no funcionan, saltan las térmicas permanentemente, problemas eléctricos, en fin, muchos, muchos inconvenientes tiene este establecimiento educativo ahí en la localidad de Ulapés, así que esperemos que le den respuesta, Nico, a lo que están pidiendo los papás. Hay un pedacito de una nota que nos han pasado los papás, Nico, donde le solicitan allí al director del establecimiento para que se haga el mantenimiento correspondiente, ¿sí? Bueno, mientras vos hablas, estamos viendo las imágenes, ¿sí? De lo que pasa en la escuela. Querido Raúl, no sé si te quedó algo más. Cortito te digo, mañana martes 30 de julio aumenta el pan en Chepes, ¿viste que habían dicho que no iba a aumentar, que se iba a mantener por unos días? Bueno, aumenta un 10% el pan a partir de mañana acá en la ciudad de Chepes, el kilo ahora va a costar 1.900 pesos, se lo consigue en 1.700, la tortita que costaba 170 pesos, ahora la vas a conseguir en 200 pesos, la factura que la conseguías en 350 pesos, ahora va a costar 400 pesos, se habla de un 10% de incremento. En Porto y Suelo, ayer Nico, un joven de apellido Ahumada, de 17 años de edad, bueno, se llegó por comisaría local, hizo entrega de una billetera, de un monedero que contenía en su interior documentación, tarjetas y 160.000 pesos, este chico Ahumada de 17 años de edad, oriundo ahí de Porto y Suelo, encontró esta billetera en un cajero, reitero, se llegó por la comisaría, como corresponde, dejó la billetera, la propietaria, la señora de apellido Pereira, se tiró conforme, Nico, así que esto ha ocurrido ayer en la localidad del Porto y Suelo, ¿sí? Abrazo querido, muchísimas gracias. Hasta luego, Nico, chao, chao. Raúl Peñalosa desde Chepes. Supermercados Dobro, precios súper rebajados, con ofertas súper tentadoras en sus dos sucursales. En la zona sur, avenida Coronel Montes y Lanziloto. En el barrio Vial, Ecuador, 1264. En Dobro, ahorras todos los días. Y atención, porque si pagas con chachos, te devolvemos el 5% del total de tu compra. Supermercados Dobro. En el almacén de Caruso tenemos productos artesanales y regionales de todo el país. ¿Ya nos visitaste? ¿Nos visitaste? Te esperamos.